La ciudad se extiende en manchas de tinta Como un libro abierto que nadie leerá Me han vuelto a perder las maletas Están en La Habana y yo en Portugal Soy un pez que soy oza en su acuario Un árbol sin ramas, no sé qué hago aquí Tengo sueño, he perdido la nota Con la dirección de mi hotel en París En los aeropuertos todos van de paso Que extraña la gente, nadie vive allá En los aeropuertos todos son retrasos Nadie dice vete, te invito a cenar La ciudad se extiende en manchas de tinta En ríos de sombra sobre un cielo gris Añoro tu cuerpo de luna de plata En los aeropuertos me acuerdo de ti Estoy desolado en los aeropuertos Son tierra quemada, no sé qué hago aquí Solo se me ocurre llamarte de nuevo Decirte que triste la lluvia en Madrid En los aeropuertos todos van de paso Que extraña la gente, nadie vive allá En los aeropuertos todos son retrasos Nadie dice vete, te invito a cenar En los aeropuertos todos van de paso Que extraña la gente, nadie vive allá En los aeropuertos todos son retrasos Nadie dice vete, te invito a cenar En los aeropuertos todos van de paso Que extraña la gente, nadie vive allá En los aeropuertos todos son retrasos Nadie dice vete, nadie dice vete, nadie dice vete Que te invitó a cenar Nadie dice vete, que te invito a cenar Nadie dice, vete, que te invito a celebrar Que te invito a celebrar Todo va de paso, todo va de paso Todo va de paso, todo va de mal